Porque no podemos dejar de hablar de estimulación. Marita, ¿cómo estás? Me han puesto acá un arreglito y yo tengo acá mi gran silla. Marita, bienvenida. Hola, Tari, ¿cómo has estado? Feliz, de verdad, feliz de tenerte. Gracias a las mamás que me acompañan esta mañana también. A la señora Jessica con su bebé, que es Frances, de años 7 meses. A la señora Gilda, que tiene a Mateo de 6 meses. ¡Ay, qué lindo! Mateo de 6 meses y a Dieguito de 3 años. Sí, está a punto de cumplir 3 años, Diego. Así es. Con ellos vamos a hablar acerca de la angustia de separación, Marita, que es un tema bastante rico, bastante preocupante también, para los papás que no saben cómo manejar esta situación. Exacto, Kari. Es una época, en justicia he traído bebitos de edades variadas, porque es al inicio, la primera etapa, la señal de alerta que nos la dan es cerca de los 6, 8 meses. Mateo me mira, la bulla, el sitio nuevo, la gente que habla y llora. Eso es lo que hemos estado escuchando por ahí. No, es más, si viene en brazos de otra persona y se va, o sea, ahí siente la angustia de no tener a la madre, ¿no? Y básicamente es una buena señal, porque socialmente el bebé está creciendo. Nos está indicando de que esa persona no es constante en mi vida, esa persona no la conozco y está bien de que llore. Ahora, lo que nosotros tenemos que trabajar como papás es la constancia, objeto, la constancia objetal. Porque esto va ligado a que mami se va, mami se va a trabajar, mami se va a la calle y el bebé llora y se angustia porque la mami se ha ido. ¿Y qué es lo que pasa en su cabecita? No hay una constancia objetal. Las cosas se van, salen de su vista, salen de su mente, no existen. Entonces, ahí viene la angustia. ¿Cuánto, perdóname, antes de que vayamos a los ejercicios, ¿cuánto es que debemos realmente preocuparnos? Porque puede ser que el niño, ah, ya entiendo un momento, mi mamá se va, se pone a llorar, pero que debemos preocuparnos cuando no encontramos algo para calmarlo. Para calmarlo. O cuando no llega a entender que mamá va a regresar. Sí, cuando el bebé no llega, no se llega a calmar con algo. Porque puede ser terrible, ¿no? Es terrible. O sea, tener un llanto constante. Es terrible, es terrible porque se agarran de la pierna, se agarran de tu cartera, te quitan las cosas. Empiezan las pataletas. Y a veces, curiosamente, un error que nosotros cometemos es mejor me escapo, que no me mira, no se despide. Es cierto. Y se van de la casa corriendo justamente para que no les hagan la escena. Y a veces es bueno que desarrolle la escena y tú le digas, mami va a regresar con la voz tranquila, con la voz pausada, y ahí darle un objeto transicional. Darle un pedazo de tu llavero, darle un pedazo de tu mano. O sea, hay un... En psicología se llama el objeto transicional, es una mantita, algo que represente a la mamá mientras la mamá no está a la vista. Perfecto. Entonces, estos juegos también ayudan. Ahí está, no sé, la paquita. El dónde está, ya no está. Claro, ya no está, pero ahí está. El está y el dónde está ayuda a intelectualmente, cerebralmente, el bebé va a ir entendiendo, ah, que hoy no todo lo tengo que ver en todo momento. Exacto. Sobre todo en esta edad que es tan importante, ¿no? En los seis meses. Jugar muchísimo y por eso hemos creído esta actividad. Vamos a escondernos ya. A ver, intenten hacerlo en casa. También, sería lindo. Ahí está, así nomás. Te pongo la telita. ¿Dónde está, mamá? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Frances. Escóndela, mami. Escóndela, mami, Frances. Escóndela. Se va Frances, se va Frances. ¿Dónde está Frances? Ajá. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Ponte la tía. ¿Dónde está la mami? Uy, ¿dónde está el más grande? Ahí está. ¿Se escondió? ¿Dónde está Diego? ¿Diego? ¿Diego? Es que eso es muy bonito. Y sobre todo para las mamás que van a volver al trabajo. Así es. La angustia no es solamente para el niño, es también para los papás. Está bien para la mamá. Entonces, tienen que prepararlo. Sí, 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 sí. Y claro, nosotros hemos jugado la cucú. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Hay tantos juegos de esos. Los podemos jugar con las almohadas, los podemos jugar con cualquier telita. Mira cómo lo está haciendo Diego escondiéndose. Lo presentamos con una gasa transparente, porque claro, al estar en un centro, varias mamás, varios bebés y ponerle de frente una manta que no vea nada. Entonces, al inicio sí puede ser día buena herida una gasa, que igual el bebé ve. Y ya más adelante, o ya en casa, en sonriente, puede ser el pañal de tretra, ¿no? O sea, mientras le cambias el pañal, ¿a dónde estoy él? Primero que el bebé se lo saque y luego la mami que se esconda. Y no engañarlo, sobre todo eso, porque yo creo que en este caso, que es un tema emocional, un tema psicológico, decirle, es mejor, mami se va, pero mami regresa. Y por más de que pasen cuatro o cinco horas, y el bebé ya está feliz viendo la película o lo que fuere, tú llegas, mami llegó, ¿viste? ¿Te acuerdas que te dije? Mami regresó. Y así el bebé va a ir trabajando, va a trabajar mejor las separaciones, porque esto, tres años, cuatro años, seis años, ocho años, nosotros que tenemos hijos más grandes, mami no te vayas, quédate, ¿no? Es cierto, es cierto, pero se los decimos porque lo hemos pasado y lo hemos vivido. Mamás, gracias de verdad, ¿qué les puedo decir? Que pasen un día maravilloso, que me las engrean mucho. Marita. Mañana. Ay, sí, tú con toda la mancha. Con toda la mancha. Ay, qué lindo, que se tiren encima de la cama, que te lleven el desayuno, nada como el desayuno en la cama, ¿escuchaste, mi amor? El desayuno en la cama. No, sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Bueno, para nuestras mamis. No, sí, lo ha hecho.